No solo el Maule tiene su fiesta del chancho en piedra, sino que también Villalegre. El pasado sábado los habitantes de la comuna, además de los turistas, pudieron degustar una pequeña porción de esta comida que tiene al tomate y al ajo como protagonistas, alimento que también estuvo acompañado por un trozo de queso fresco y tortilla de rescolto. Sí, yo creo que hemos entregado fácilmente más de mil esposillos, entre la gente que está acercada acá y está agradable, porque tiene como condimento de ajo, el chancho en piedra con ajo. Y la comunidad, lo que he gustado, yo he visto a todo el mundo, está contento. O sea, no tiene mal sabor por lo que yo veo. La actividad que se realizó en la plaza de Villalegre contó compuestos de comida, jugos naturales y cerveza artesanal, además de stand de artesanía y la presentación de grupos de baile folclórico que amenizaron el ambiente. Muy rico, muy rico, muy rico. ¿De esta fiesta tradicional? ¿La tortilla o no? Buena, muy buena, todo bueno, muy bien. ¡Qué exquisito! El típico chancho en piedra de Villalegre. ¿Qué le parece que la municipalidad realice estas actividades para la ciudad? Está bien, está bien. ¿Alguna parte de la tortilla por ahí? Sí, para que los turistas que vienen a Villalegre aprovechen de conocer y degustar. Estamos trajando a San Javier, somos de Conce, y aprovechamos hoy día, estamos con descanso, para conocer Villalegre. ¿Qué tal le parece el pueblo, la actividad? Buena, bonito, tranquilo, espiola, nada que decir. Es bonito esto que las costumbres tradicionales no se pierdan y que la gente pueda compartir más en estos momentos que son un poco difíciles, que esto sirve para que todos los chilenos se unan más. También se valoró la concurrencia de público en esta actividad que busca mantener viva las tradiciones del Maule Sur. Un muy buen marco de público, como muy bien usted lo ha señalado, esta es la quinta versión de esta fiesta tan tradicional que es el chancho en piedra, con queso fresco, con tortillas, rescoldo, para los villalegrinos, pero desde Villalegre para todos los turistas que visitan esta querida comuna, una de las tantas comunas de la provincia de Linares, y que hace esta fiesta tan típica, tan tradicional. Estas son cosas nuestras, son cosas culturales, son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Comuna que en los próximos meses seguirá realizando otras actividades, como es la tradicional fiesta del vino, la cual será anunciada próximamente.